Hola, hoy en el consultorio de belleza, primer capítulo y último de la friquilería, mascarillas. Tenemos en la web una categoría de cosmética y teníamos pues lo típico, sets de regalo de estos tan chulos que te viene con crema, con jabones, bálsamos de labios y cuatro cosillas, pero es que nos ha encantado, la hemos petado, ahora hemos traído un montón de mascarillas de todo tipo además. Os voy a contar un poquito, me mola un montón. Ya teníamos algunas de estas, de princesas, que cada una tiene un efecto diferente, pero es que además, es que tienen el dibujo de la princesa, mira que pendientes, ves, ahora nos ha llegado esta de mini, también teníamos una para pies, muy bien traída, de zapatito de cristal, ves que la abres y te la pones ahí 40 minutos para tener los pies como nuevos, así te entra el zapatito de cristal. Hemos traído también de animales, estas son muy divertidas, para hacer un poco el tonto, tú te la pones y se te queda esa cara, a ver, que monada. Y es que cada una también tiene un efecto, que monada, para que se te quede la cara como un cachorrito. Y estas son coreanas, por cierto, hemos hecho una sección de Corea, mira, estas son, es que me encantan, además de ser muy bonito, es que tienen cada uno para después de hacer algo, estas para después de hacer deporte, estas para después de, pues si estás haciendo cosas hasta muy tarde por la noche, después de estudiar un montón, después de beber, esta va a venir bien ahora, después de las fiestas. Después de la sauna y después de irte de viaje, es que son todas buenísimas, además. Mira, de coreana también nos ha llegado, esta es un tratamiento especial para labios, tú te pones aquí primero esfoliante, luego una mascarilla, que esto es rígido, habrá que ver cómo es. Y luego aquí ya, pues te los deja todo brillantes. Y luego pues algunas cositas también, en nuestra sección de Corea, esta que es para hidratar un montón la piel, estas dos, dos cositas diferentes, ácido hialurónico y colágeno. Y esto, pues ya habéis adivinado, es de aloe vera, es un limpiador, que tiene que dejar la piel, le suave. Y esto jaboncito, pero es que viene tan mono, de té verde. Qué chulo, qué chulo. Y estas que me las había dejado. Qué guay, eh. Estas también te vienen con el dibujo. Para empezar el día, pues haciendo el mal. Yo creo que hoy me siento un poco maléfica, eh. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a probarlo. A ver cómo es lo del dibujo. Es que me encanta. A ver. Ay, Dios mío. Qué gelatinoso. Pero qué genial, ¿no? A ver, a ver. Y hacer el mal, se ha dicho. Nada. A esperar cuantos minutitos. Diez o doce minutos y ya estoy lista para hacer el mal. рез, USD, 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 USD. Y se hace el mal. Tres, USD, ELA, signingiso sin video. Tres, USD, 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 USD. Gracias.